Música Buenas tardes, nos encontramos en el edificio Aster de la calle Gran Vía de Madrid para presentar y debatir sobre las principales conclusiones del estudio sobre diversidad de género en auditoría de cuentas que ha realizado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España junto con la Universidad del País Vasco. En primer lugar, me gustaría conocer vuestra opinión sobre la evolución de la presencia femenina y del papel de la mujer en las firmas de auditoría y si tal como afirma el estudio, el papel es cada vez más relevante, aunque a un ritmo muy lento. Realmente la mujer claramente es más relevante en el mundo de la auditoría en comparación con hace años. Además, creo que en comparación con otras áreas del mundo de servicios profesionales que pueden tener características personales, sí que hay una mayor presencia de mujeres y aunque, como bien dices, cuesta mucho en los últimos pasos de la carrera, en llegar a socio, evidentemente se va lento, pero creo que hay una muy buena cantera, en nuestro caso, por ejemplo, de directoras, está cerca del 40%, que es el paso previo para ser socio, y eso de alguna manera creo que garantiza una renovación generacional y una presencia bastante importante de la mujer. Se ha mejorado, si comparamos la situación hace veintitantos años, cuando en mi caso comencé la carrera profesional con la situación que tenemos actualmente en la firma, no tiene nada que ver. A día de hoy nadie se cuestiona el que una mujer pueda desarrollar su carrera profesional y la mentalidad, yo creo que de todas las personas que formamos parte de la organización, ha evolucionado hasta ser lo que es actualmente. Si bien es cierto que siguen existiendo barreras y dificultades, tanto las que perciben las propias mujeres en el desarrollo de su carrera profesional y que les hace en un momento determinado tomar la decisión de abandonar la carrera, que supongo que luego abordaremos quizá esta cuestión, y por otro lado coincido con Ana, que los hombres tienen una visión donde estas barreras sí que las perciben, pero de una manera diferente y consideran que no existen tantas dificultades para el desarrollo de la carrera profesional. Las medidas legislativas que se han adoptado en los últimos años también han contribuido de una manera muy positiva. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso lo que percibimos es que la cantidad de personas que salen de la universidad, pues hay incluso una mayoría de mujeres con respecto a hombres, con lo cual a la hora de hacer la captación inicial, del recruitment inicial, es relativamente fácil, pero evidentemente, y mientras sigue la carrera de una manera muy programada, con unos formatos de evaluación continuada que hacen que todo lo que es la carrera profesional sea muy sistemática y se acoja a una metodología que es bastante objetiva, empezamos a encontrarnos dificultades y empezamos a encontrarnos con que las mujeres tienen mucha menos presencia a partir de una serie de categorías, como es la de categoría de director, que ya sale de esa metodología tan objetiva y requiere ya de la elaboración de una serie de listas hechas a mano y entonces ahí es donde empiezan a aparecer ciertos aspectos y ciertos sesgos que es difícil reconocer que existen y bueno, estamos trabajando mucho en identificarlos. Pero yo sí que diría que ya hace muchos años que cuando la cantera inicial es bastante paritaria, es decir, hace 10 años ya era paritaria, ya salían de la universidad y ya entraban en las firmas porque además las firmas de auditoría lo que tienen es que es muy atractiva, muy atractiva no tan solo para quedarte sino como trampolín para otros trabajos. Por tanto, yo creo que la paridad existía, existe, yo no creo que haya aumentado mucho más, quizás sí en los últimos 5 años o 6, ha habido un poco más, pero yo creo que hace muchos años que la paridad en la entrada de gente joven a las firmas ya estaba, pero lo que sí que es verdad, que lo que es muy lento es el tema de poder acceder a puestos de alta dirección, a llegar a ser socia en firmas más grandes. Yo, igual que mis compañeras coincido absolutamente en todo, lo que sí que es verdad, pues lo que dice Marse, que ya llevamos hace ya como 10 años o incluso un poquito más notando esa paridad igualitaria entre hombres y mujeres, yo lo noto mucho en el ROAC, o sea, mucha gente ya cada vez se presentan más mujeres en el ROAC, quizás es por eso, por la presencia femenina que hay abajo, en la parte de abajo, y cuando ves firmas de mujeres, los informes, pues cada vez se nota esa presencia más femenina, pero todavía nos queda mucho por hacer, porque es verdad que traemos un histórico, como en muchas profesiones, de mucho hombre, y claro, eso hay que limarlo y nos tienen que ver, cada vez nos ven más, pero es verdad que a la hora de, eso se nota mucho además en los congresos, o cuando sales a nivel internacional fuera, lo ves que la presencia femenina es escasa todavía. ¿Cómo creéis que puede afectar el teletrabajo al papel de la mujer y si realmente estas medidas pueden hacer que se aumente la retención y se reduzca en consecuencia la rotación de las mujeres? ¿Os puede facilitar la vida, la conciliación? Yo activo porque es una manera, es un poco lo que tú estabas comentando, que a ellos les atrae la inmediatez, el vivir la vida, todos que favorezcamos eso, tanto para hombres como para mujeres, eso es muy positivo, y a nivel de mujer, pues claro, para conciliar, pues la verdad es que para conciliar es bueno el teletrabajo, yo lo comparto, la verdad. Yo creo que, bueno, los auditores yo creo que hemos teletrabajado toda la vida. Además es eso también. Vamos a ver, no, en el sentido de que siempre hemos trabajado fuera de nuestro lugar, de nuestro centro de trabajo, con lo cual la pandemia lo que puso de manifiesto es que estábamos todos perfectamente preparados y no se discontinuó nada. Yo creo que el teletrabajo se tiene que tomar como una herramienta útil para determinados momentos y para determinadas personas que son independientes totalmente, que sean hombres o mujeres. La presencialidad para el aprendizaje es fundamental porque nuestra profesión es de aprender. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, es decir, un equilibrio pero porque la sociedad también lo exige. Entonces, el equilibrio es, has recibido muchísimos inputs y sabrás manejar esas situaciones. Si no lo has visto y te has limitado a estar teletrabajando, difícilmente serás capaz de negociar de una manera, bueno, adecuada o correcta. Pero, al margen de todo esto que es súper necesario, yo creo que, a ver, la situación del COVID nos ha demostrado que el teletrabajo es posible en equipos que están muy cohesionados previamente, en gente que se conoce, que trabajamos ya, que tenemos un previo. Por eso creo que hay que llegar a un equilibrio de combinación entre lo que es la presencia en cliente, que es importantísima porque no se puede auditar a kilómetros de casa del cliente, es decir, hay que estar en el cliente, hay que tratar con el cliente porque se obtiene muchísima información estando en casa del cliente, yéndote a tomar un café, a la máquina de café, con el director financiero, con el adjunto y se construyen muchas relaciones que luego son muy importantes para hacer el trabajo adecuadamente. Y, además de todo esto, la presencia es muy importante, al menos la veo yo, porque hay que construir relaciones dentro de las firmas. Es decir, una mujer que quiera hacer una carrera profesional tiene que ser consciente de que puede ser una magnífica técnica, pero además tiene que ser una persona que construya relaciones que luego al día de mañana también la van a posicionar en el punto de mira para dar el salto a promociones en momentos cruciales de las carreras profesionales. Sí que creo que si queremos retener el talento, tenemos que intentar implementar, desde luego, la flexibilidad horaria, siempre que se pueda, porque claro, cuando vas a casa de un cliente, a mí siempre más es pensar que hay muchas cosas que antes obligabas a que la gente iba al despacho y se estaba hasta las 12 de la noche haciendo cosas que esto no hace falta, lo puede hacer perfectamente desde casa y entonces esto le permite que esta flexibilidad para poder hacer cosas y evidentemente yo creo que somos una profesión de gente súper responsable. Y unido a los sueldos, el estudio parece que pone de manifiesto que los profesionales no perciben que hay diferencias de género en la remuneración, que hombres y mujeres cobráis en la auditoría lo mismo. Las políticas de remuneración son justas, son transparentes, que se tienen en cuenta incluso al fijar las variables, medidas o elementos que pueden favorecer la retención de las más jóvenes. ¿Cómo veis el tema de la remuneración? A ver, yo creo que la remuneración es similar en todas. Tienes unas ciertas bandas que son muy objetivas y son las mismas para todos. Luego tú tienes una serie de evaluaciones que van con unos ratings y el rating lleva asociado un número que siempre es el mismo, independientemente del nombre. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En la remuneración, tanto para hombres como mujeres, depende del trabajo que estén desempeñando y en el estadio en el que estén. La diferencia es que dices, bueno, hay más hombres que ganan más dinero en auditoría. Sí, porque hay más socios, pero es por eso, no porque una socia que llegue tiene que cobrar menos que un socio y un gerente o una gerente. Y en esto creo que somos bastante todos, como muy consecuentes. La respuesta, ¿hay diferencias de remuneración? A mi juicio no, creo que en general no existen diferencias sustanciales, pero creo que esos sesgos inconscientes que hemos comentado se ponen de manifiesto fundamentalmente en estos matices de evaluación, sobre todo en niveles altos de la carrera. Miramos también que entre la gente joven, vemos que la gente joven se produce en menor medida esas posibles diferencias o en ninguna medida. Y creo que es una cosa a vigilar y que los procesos tienen que ser retados para identificar que creo que cada vez, es verdad, en mi experiencia, cada vez esa diferencia va siendo menor. ¿Qué os parece? Porque parece que cada vez hay más inquietud, ¿no? Del resto de grupos de interés, porque haya más mujeres en las firmas, ¿no? Incluso parece que en algunos trabajos de consultoría, en licitaciones o en procesos de acceso a becas europeas, etc., se exige que haya paridad en los equipos de trabajo. ¿Os habéis encontrado con esto, con los clientes que exijan que haya paridad en los equipos? ¿O creéis que esto es una práctica que se va a seguir poniendo en manifiesto, que se quiera por parte de la sociedad esta paridad e incluso las firmas se pongan como más evidentes? Sí, en mi caso sí que lo hemos recibido. Claramente había una cláusula que además ya nos indicaron que era no negociable, de un porcentaje no era paridad, empezaban con un porcentaje del 25% del equipo, tenía que ser mujer. Hay que tener en cuenta que al final, todo lo que es los protocolos de ESG, o sea, todo lo que es buen gobierno, lo están incorporando las grandes compañías, todas, y en la contratación se lo creerán más o se lo creerán menos, pero tienen que garantizar que en la contratación cumplen con su responsabilidad y con su apuesta por el ESG y en la parte social, la diversidad de género en particular es clara y entonces se está empezando a exigir. Creo que a nivel de grandes clientes esto ya es una realidad, pues por el buen gobierno de las entidades y al final acaban trasladándolo a todos los niveles y en todas sus contrataciones. En empresas más pequeñas yo creo que el cliente todavía no lo exige. Lo están pidiendo los clientes, el sector público lo está pidiendo ya, clientes grandes lo piden ya y ya es un más en cualquier propuesta que... O sea, no es ya aceptable que en una propuesta presentar un equipo exclusivamente de... Igual que en un panel. A ver, lo que está claro es que no haya paridad es un tema injusto y es un tema que no tiene lógica, ni lógica económica, ni lógica social. Con lo cual, pues lo que está pasando ahora, gracias a Dios, es que se está poniendo encima de la mesa y que entonces están poniendo pues una serie de normativas para hacer que algo que tendría que haber sido de forma natural, pues que lo acabe siendo. Por tanto, yo, bueno, es que lo que habéis dicho es que no hay mucho más que añadir y bueno, y esperar pues que ya no sea un tema ya de imposición, sino que ya fuera que, bueno, que ya tendría que ser lo normal, ¿no? Que en todas las firmas hubiera hombres y mujeres en todos los puestos de dirección y en todos los estamentos, ¿no? Y que por tanto, pues la auditoría no quede fuera de este rango. Por ejemplo, no me lo he encontrado, o sea, no me han pedido ofertas en las que tenga que presentar con pareda, pero porque no he tenido la oportunidad de ir a grandes firmas, pero sí que es verdad que cuando he visto alguna oferta pública o demás, sí que ya lo empiezo a ver y de hecho es lo que decís vosotras, que es que ya no es lógico, o sea, presentar equipos en los que solo vayan hombres o es que ya es un poco que lo demanda, hasta en las empresas pequeñas les gusta porque ven pues esa diversidad, esa equidad, y lo agradecen porque en el fondo, pues hombre, todo el mundo aporta y yo creo que es que ya no tiene sentido solo hombres, es que lo mirarían hasta casi raro, por decirlo de alguna manera. Entonces, en vuestras firmas, ¿se están tomando iniciativas realmente para favorecer esa promoción de las mujeres a la posición de socio? ¿Qué alternativas, qué instrumentos estáis utilizando? En nuestro caso, por ejemplo, aparte a nivel global tenemos un board de diversidad y de inclusión y en cada país un responsable, que en el caso de España y de PWC, pues soy yo la responsable de inclusión y diversidad, y entonces establecemos una serie de programas para de alguna manera tener unos indicadores clave que hagamos seguimiento a corto, medio y largo plazo, en el cual se analiza en tema de diversidad distintos ámbitos, pero en particular en el de género, pues mujeres que acceden al partnership, un porcentaje de personas contratadas con experiencia. Hay que hacer cosas, esto solo no se mueve y hay que tener planes específicos para que los números se muevan, porque si no, en 80, si dejamos que la sociedad por sí misma cambie las cosas, no vamos a llegar. Entonces, en ese sentido, tenemos un área de inclusión y diversidad en España, que lidero yo, también muy en género, aparte de otras cosas, y hacemos acciones en muchos sentidos, he comentado algunas, en términos de métricas, objetivos, evaluar resultados de evaluaciones para ver que no hay sesgos y ese tipo de cosas, programas específicos de identificación de talento femenino, seguimiento de estas personas, esos programas además son los que nos han llevado este 40% que decía de directora, las directoras son personas que tienen el ROAC, o sea, que ya estarían preparadas para, en algún momento dado, ya ser socias en auditoría. Pero sí que tenemos un grupo de trabajo que lo que vigila precisamente es la implantación de medidas que favorezcan y faciliten el acceso de las mujeres a los puestos más altos dentro de la organización. Y sí que llevamos a cabo un seguimiento individualizado de cada uno de ellos, a través del seguimiento de cómo se han efectuado las evaluaciones, también teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno de ellos. Es decir, aquí yo creo que para ser justos también hay que tener en cuenta no solamente el rendimiento que tiene un profesional en un momento determinado, sino también cuál es su situación, su momento personal, cómo lo está viviendo y que en ningún caso sus circunstancias puedan jugarle en contra en un proceso de evaluación y que pueda haberse penalizado. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho, que hay una gran concienciación. Como represento a las firmas muy pequeñitas, pues la verdad yo creo que no tenemos claramente esos programas, pero sí que es verdad que yo personalmente me involucro mucho y en el instituto doy mucho la lata para estar ahí, para que la mujer tengamos un papel representativo en ese sentido también. Y bueno, comparto contigo lo mismo, o sea, es que al final es un poco la retención del talento, que es también para mujeres, para hombres, que las mujeres en la profesión pues tenemos un papel importantísimo, se ha visto, vosotras lo estáis demostrando en grandes firmas y estando ahí, tú en una mediana, que al final, pues oye, quien lo lucha y lo ha luchado y que no ha tirado la toalla en un momento dado, pues hemos conseguido al final sacarte el ROAC y luchar por un puesto que lo podemos conciliar perfectamente y yo creo que eso es lo que tenemos que dar a todo el mundo a conocer. Que ser socio o socia es súper exigente, pero es que ser directivo de una compañía también es súper exigente. Entonces, lo que han de comparar, o sea, cuando yo decía, bueno, pueden ver que nosotros tenemos vida y tal, sí, bueno, pero es que también si fuéramos directivas de compañías también tendríamos una exigencia y una responsabilidad. Con lo cual lo que se ha de comparar es, si tú quieres ser un directivo, en una firma de auditoría puede serlo. Eso es lo que yo creo, por tanto, si tú como mujer quieres dirigir, quieres ser una líder de una organización, tú puedes serlo. Eso es lo que tenemos que decir. No obviar el que no vamos a tener exigencia o que nuestra conciliación a veces, pues es complicada. Yo creo que es una profesión muy atractiva y creo que es una profesión que es, que para ser directiva, o sea, ser socia de una firma, evidentemente tienes mucha responsabilidad y es exigente, pero que también lo es ser directiva de otra corporación y que lo que no puede ser es que tiren la toalla pensando que no pueden llegar a serlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!